¡Kunfukaka! ¡Dame ese celular! Oye, Tiyang, ¿qué es eso de El Sabueso de los Baskerville? Es la vida de un cachorrito. ¿Pero qué dices? Es una novela de detectives. ¡Uy, que estés bien! ¡Dame ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quites mi celular! ¡Dame lo quites! ¡No, no, te lo voy a dar! ¡No, te lo voy a dar! ¡Cálmate que no te lo voy a dar! Oye, ¿qué te pasa? ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa? ¡Ya! ¡Dame ese celular ya! ¿Qué te pasa? ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡Dame ese celular ya! ¡No, mi nieta! ¡No! ¿Qué son? Desentraña misterios y evita crímenes como Sherlock Holmes ¿Y eso se come? No sabes lo que dice